José Luis Pérez enfrentándose a Francisco Libertela, Francisco es el que tenemos de blanco aquí pero vamos a hablar del caballero José Luis que lo tenemos de naranja allá enfrente en este abierto de Queen, séptima categoría, domingo particular, domingo de lluvia, domingo donde nunca salió el sol vamos a ver si sale el sol, aunque ya es de noche para el caballero José Luis así puede pasar de ronda en este abierto de Queen un buen movimiento en la cancha de José pero faltó un poco de reacción más que nada en esa definición en el punto siempre que está en movimiento ese error no forzado se debió a que José no flexionó las piernas que es fundamental siempre en el tenis las piernas son más del 50% de tu juego así que siempre es fundamental moverse, mantenerse activo y flexionar las piernas al realizar cada golpe pelota que se queda en la red nuevo error no forzado y así es como Francisco con su saque se lleva este game les habla Alan Gaspar Ruito exclusivo siricuitotenis punto com ya los las 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 en la